Música Deme una algarrobina, de esas que saben pero a bien limeña Y tráigame un anticucho, que menos sirve una linda rimeña Deme una algarrobina, de esas que saben pero a bien limeña Y tráigame un anticucho, que menos sirve una linda rimeña Que buena pero, y por supuesto que me sepa Perú Que buena pero, y por supuesto que me sepa Perú Llévame a la montaña, más alta que tenga la sierra Machupicho el Huascarán, si le parece el callejón de Guaylas Machupicho el Huascarán, si le parece el callejón de Guaylas Y ver al Perú, y desde arriba a divisar mi Perú Y ver al Perú, y desde arriba a divisar mi Perú ¡Échale, échale, échale! Música Como tocar la ventana, y que me salga una loretana Como tocar la ventana, y que me salga una loretana Me dicen que ella es tan bella, igual o más que mi colombiana Me dicen que ella es tan bella, igual o más que mi colombiana Que buena pero, y claro, claro que me sepa Perú Que buena pero, y claro, claro que me sepa Perú Este es el recuerdo de un viaje maravilloso ¡Dale, pato! Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir Sería el Perú, sería el Perú, sería el Perú ¡Chimpú! ¡Callao! ¡Chimpú! ¡Callao! ¡Chimpú!